Muy buenas a todos, soy Dalbert y estamos aquí en 7 de Estudieee, grabando, bueno, hola a todos, que tal? Episodio 10, hola? 10? 10? Es verdad, episodio 10, osea, llevamos ya unos cuantos Esta es la serie definitiva, por favor Si, si, osea, ya episodio 10, uff Tengo las botellicas, ah mira, no las hemos hecho, ah mira, pero si me puedo hacer el cubo Mentiroso! Que pasa? Que el puente nos ha caido, pero la casa entera, pero la casa entera si Ah, vale Entonces hemos perdido todo Pero el puente sigue ahi Es que las construcciones de Dalbert Las construcciones de Dalbert son resistentes hasta, hasta, hasta un way Pues nada, que nos hemos quedado sin nada Sin, sin los cofres tambien? Si Jope Por que me estoy muriendo? Por las construcciones de Dalbert Por que no tengo hambre, osea, por que no tengo hambre, por que no tengo, osea, por que no he comido Donde esta la puta comida? Esto que he cazado La puta, dame comida Un perro aqui, y encima vienen los perros, hijos de puta Jope Nada, me dejo morir, sabes, paso Mátame Póntelo todo en el inventario, eh, recuerdo No, si ya Que me mates, coño Bueno, es que se me acerque y no me da ni una hostia Soy inmortal Eres inmortal? Pues vente pa' Greystone Que ahi siempre hay... Zombies policia... Si le mata a puñetazos Es que es lo mas flipante Bueno, a que? Que? Ah, vale, vale Tu tambien mueres o que? En Greystone hay... Hay zombies policia, eh? Espera, voy a tirar el cerdo este que he encontrado por ahi Que me esta haciendo traer la gente Buah, ahora estoy arriba a la izquierda del mapa Vas a Greystone Ah, vale Voy a Greystone, si Estoy en Greystone Donde me recomiendas ir? A la zona rica de la ciudad quieres? No, que donde me recomiendas ir a mi? A la zona rica de la ciudad A ver, tengo que reconocer, tenemos... Tengo bastantes cosas chulas Sabes, tengo comida, tengo un saco de dormir, tengo una olla Porque he cogido una olla ahora Ah, bien, bien, bien Yo estoy en Greystone a ver a que puedo lootear, sabes? Asi que bueno, voy a alimentarme No es va, yo necesitaria comer Ah, no si, si me he traido un huevo de comida O un pico Que bien Va, mas comida Dime arbalas, balas y un ar... Bueno, unas alas, tambien esta bien Ajá Los casquillos la verdad yo no se para que estan, porque no me gustan Ooooooooooooh Escopeta Y balas Yo he encontrado balas, bueno... Ole, hacha De hierro Esto es como volver a empezar, sabes? Si, basicamente Bueno, por lo menos tengo 58 de... 58 y 21 de... De bloques Bien, bien, bien Algo es algo Voy a ir a lo que parece ser al ayuntamiento de Greystone A ver si hay... Creo que hay armas Bueno Bueno De hecho un huevo de edificios O sea, edificios han de tener armas en Greystone Porque parece la ciudad... Peligrosa Esto parece Estados Unidos Hay que cada uno... Entonces, realmente donde quedamos para hacer una casa o para... En la zona rica de la ciudad En la zona rica de Greystone Pero no... No ver a Greystone No, no Greystone no es la zona rica Greystone es la zona arruinada En... En Husker Ave Se llama la... Se llama Husker Ave La... Arriba a la derecha, abajo a la izquierda, donde? Ah... En las... En las llanuras En centro Espera, que me estan persiguiendo zombies Ahora te lo digo Pero mas hacia arriba, mas hacia abajo Dime un poquito Caja de armas Señor N Pero hombre Mierda Mierda, mierda que me matan Como comprenderás no es el mejor momento para que te lo digas Vale, vale Ponte en el inventario Ay... ¿Donde estan las vendajes? Esos que recuperan Mierda, no tengo Ahí va que me corren Yo tengo 6 Ay, tengo pistola Pues lo voy a recargar con 4 balas Joder, yo nunca tengo balas de pistola Solo tengo de escupeta A ver que tienes ese... Bien, ya lo he matado Ya esta, ya no tengo balas ¿Sabes? Solo me quedo... Buah tío, es que esta beloteo No tengo... Ni tengo pinquilos tío Estoy en un momento algo malo eh Estoy en un toque ¿Sabes? Ahí va, y un policia Lo que me faltaba ya El que escupe Bueno, que entonces ¿Donde voy? Ah... ¿Ves el Speedway Lake? Dime, arriba de la derecha, abajo de la izquierda ¿Donde? Arriba al centro Husker Eif Arriba al centro Eh... Husker Eif ¿El lago? No, más para arriba del lago Husker Eif Eh... Husker A, B Si Si Ahí Ahí que hay 3 casas Pues ahí, esa es la zona rica Entonces vamos ahí, ¿no? Si Quedamos ahí Si, si Vale Estoy muy lejos, pero bueno Intentaré llegar a ver Como pueda, ¿sabes? Voy a cerrar la puerta Yo voy corriendo y cuando tenga la estamina abajo me voy a tomar el... Café Y a correr Vale Chili Tubería Vale, quizá no ha sido buena idea cerrarla Bueno, por lo menos ya sabemos que no nos espera nada en la ciudad Municipal Uh... Lo guardaré para ti, ¿sabes? Que soy buena gente Eh... Aunque el de vaquero mola Si, pero es que el de minero ilumina Ya Da luz Da luz, ¿sabes? Da luz Ah, tiene hijos Si Bueno, quedas o no voy a mirar WhatsApp Once mensajes Ay, ay ¿Algún importante? Eh... No, creo Vale ¿Dónde tengo la... la pastillicas? Aquí Voy a recuperar vida Bueno, a lo mejor son importantes Depende Depende de quién Joder, es que... es que no... no puedo ir, o sea... El... Mi... mi... mi muñeco va donde quiere, ¿sabes? Escapé A ver si encuentro una caja... hay una casa con... ¿Sabes una cosa? Dime Eh... la ciudad esa hemos descubierto que es muy buena para lootear Dierge, si Si Pero es muy mala para las casas, porque son muy poco resistentes Si, si, si Es que es eso Entonces, ehm... hay que ir a buscar... hay que vivir en un lugar... Más... apasible Si, la zona rica de la ciudad va bien, en teoría ¡Hostia, un cerdo! Voy a matarle a azados Tengo café, cerdo, no me vas a parar Yo le he dado tres hostias con la azada, vamos, muérete Tres, cuatro, cinco... ¡Muera, cerdo! No mierda, policía Fallas, fallarás Tiene fallo, lo voy a matar Mierda, me han dado Voy a morir Me han infectado Voy a guardarme esto aquí, a cambio de esto No mierda, me han muerto Me han matado, digo Y he dejado mi escopeta ahí, al aire libre Mierda Que cabrón, como gira Mierda, estoy en el desierto... ah, bueno, vale Estoy relativamente cerca No muere el puto cerdo, eh ¿Estás cerca de Haskeray? No sé, estoy persiguiendo un cerdo No, no, ve para Haskeray, deja el cerdo Uh, un campamento perfecto, lo... Uy, un conejito Tengo la escopeta larga Eh, la tengo larga la escopeta, eh Vale, me voy a defender aquí Pillaré la cama Bueno, ¿tú crees que mejor le sigo dando con la azada o saco la escopeta? Saca la escopeta Es que le he pegado ya alrededor de 20 hostias Sí, pues saca la escopeta Porque más que le tendrás que pegar Ah, encima se me ha acabado el puto café Sí Eh, por aquí ya he pasado gente Una, qué raro Ya está, romperé, romperé esto Un tiro de escopeta Para conseguir tela Vamos cerdo, macho Uy, qué rico que me ha dado Me ha dado cosas buenas Chicha buena Die Small... Small trash bin Con un libro, ¿sabes? Una papelera tiene el mismo tamaño Ah, bueno, pues estoy cerca, de todas formas Sí Además es la zona rica de la ciudad, te gustará Vamos a ver Mira, un conejo, le voy a meter con el puñán Ah, vale, no tengo estamina, va, paso Eres un asesino Por cierto, necesito tomar bebida Necesitas algo más Vale Si recuperara lo mismo el café que el agua, de agua Bebería café, macho, pero... Como recupera menos, pues... Voy a tomar un rápido café Y porque es la zona rica Con la escopeta en mano Voy a vaciar la zona un poquito con... Tío, ahora se encuentra súper poca munición Porque se supone que la han de... 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 Se supone que la han de craftear tú, ¿sabes? Si me he probado yo que sea algo ¿Eh? No dan nada los putos coches, en serio Ya No, antes me acuerdo yo el primer capítulo encontraste una escopeta en... En un coche y dice... Venga, la piepa para ti ahora Si, yo en plan... Ahora, ¿no? Ya está Ah, es verdad Madera tengo algo, creo O no, no estoy seguro Coge tú Te encargas tú de la madera, ¿vale? Vale Tengo... Yo tengo hacha de hierro, ¿vale? Encárgate de buscar una casa rápido Que son las... Tardes ya A la de... De eso Las que te he dicho La zona rica Si, si, yo estoy aquí, pero... Vale, a ver, ¿dónde estás? Estás en Haskerib Vale, pilla la de... La de arriba... La de la... La izquierda del todo, la del final del camino ¿La grande grande? Si Vale Pues esa habrá que vaciar, la de zombies No, no te creas Al menos antes no te creas Me haré igual... Si, no, no sé Tú, yo estoy por, eh... Intentar asegurar la casa lo antes posible Si Pero lo antes, o sea, mañana mismo empezar a asegurar la casa O ahora O ahora mismo, sí Y... Pues mira, ¿ahora mismo? Si, va, o sea, intenta asegurar lo que puedas Vale Lo que puedas Lo que puedas Ah, y haz el camino a la zona segura Si puedes ser seguro, ¿sabes? ¿Cómo que camina a la zona segura? En cada casa hay una... Zona, entre comillas Que parece... Hecha para el segura Simplemente subir las escaleras O sea, que rompe las escaleras Solo para que los humanos podamos subir Los jugadores, vaya Esto para que lo vea... Ah, sí, para el cubo Voy a hacer un cubo para pillar agua Pille... Esto ahora lo pongo aquí Y esto me lo como Ay... ¿Dónde está el hacha? Aquí No sé, pero... Son altos los cabrones de los zombies, ¿eh? Je... Ve desperdicio, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tengo la cama ahora Sí, ponla cuanto antes Sí, ponla cuanto antes Yo también tengo una Voy a entrar dentro, ya Vale, voy a dejar el forzinho ahí En la que viene de la forma Esto lo lejo Voy a intentar matar la mayor parte de los zombies posible Creo que están dentro los zombies, ¿eh? Sí... Sí, sí, están dentro Sí, están dentro Tomaré otro cafecico Ya me tomo cuatro cafecicos, ¿eh? Me voy a tomar unos penkiles ahora porque es que no, no, no Está bien porque los cafecicos son entre comillas baratos, ¿no? Sí Eh, ¿qué es aquello que veo? ¿Cajas? Igual estoy viendo cajas, ¿eh? No sé Y además están en la dirección a la que voy Oye, encima tengo... Ah, quizá eres tú, no sé Tengo de cruzar un río y así que yo lleno el cubo y ya está Vale, lleno Tú, macho, tengo miedo porque en la puta casa esta... ¿Qué le pasa? No sé Yo ya he puesto la cama por si acaso, ¿vale? Sí, sí, sí Ahora ya estoy yendo para allá Que no está, a lo mejor, puesta en el mejor sitio, pero... La está puesta Sí Y en la zona donde no se va a caer Estoy bien cerca de ahí, ¿vale? Tú, macho, no deía basta matar zombies, en serio ¿Quién es basto? ¿Qué? ¿Quién es basto? No sé Ah, vale ¡Hostia! ¿Qué pasa? Es que se me cruzan y me dan una leche ahí sin darme cuenta Vale, a ver, me pondré el cuchillo aquí El cuchillo mola un huevo, en serio El cuchillo, pero yo digo no el de hueso, sino el de hierro, el más fuerte Este me ponía que hacía tanto daño como la escopeta Bueno, me hacía 22 daño y la escopeta 18 Es que mato de dos tiros Mato de dos tiros ¿De dos tiros o dos puñaladas? De dos puñaladas, quiero decir Vale, vale Y me voy a comer otros pen killers porque estoy sin vida, macho Porque como me digas de que un cuchillo mete tiros Vamos Vamos mal Vamos mal Vamos mal, no, vamos bien Mira, si tienes tú eso Oh Tengo Corn ¿Cómo se llama? Ahora no me sale la palabra Maíz, maíz Maíz eso Ah, bueno Iba a coger tortilla de espina casi esa Estoy preparando Estoy asegurando la casa, ¿vale? Haciendo un muro alrededor Claro, vale Para que sea el doble resistente Me parece correcto Ya estoy aquí, ¿me ves en el minimapa? Intenta tú también hacer el muro Y yo que primero tengo de poner la cama Si, pero es que como siempre al final acabo haciendo yo todo Y lo bueno de esta casa es que ya tiene un muro propio Si, entre comillas Joder, menuda piscina, ¿eh? Si, 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 tienen piscina ¿Por qué te crees que digo que son la zona rica? A ver cuánto tardo en matarlos con el cuchillo Tú que no rompas piedras Yo con dos puñadas en la cabeza le mato Si, yo le he metido tres en el cuerpo Y al final le acabo por ponerle en la... De eso Y además estas ventanas son resistentes Anda, el mago Ahí va, ahí va, que tú corres Que corren, que corren, que corren Que corren Ya lo sé Ahí va, me cargó algo ¿Ves haciendo alguna cosa adentro para guardar cosas? Porque yo no... Alguna cosa adentro para guardar cosas Primero déjame poner la cama Si Voy a ponerla en el dormitorio Ya está, ya he puesto la cama ¿Has vaciado esto de aquí adentro? Estoy arriba que he puesto la cama Pero lo has vaciado ¿Has roto la puerta? No, no, no La puerta creo que la ha roto un zombi o tú Porque he visto ahí que ponía que estaba rota Vale Que salía el mango y eso Cuida detrás tuya Que te den ¿Qué tienes? No sé Tú lo que querías es coger las armas, tío Mala gente ¿Qué hay? Una pistola Unas balas Y... Y esto, mira Espérate Mira, te lo enseño ¿Como sea un sniper? ¿Qué era? Para prender, no sé ¿Pero cuál? No tengo ni idea ¿Y por qué no lees? ¿O por qué no dejas que me lo prenda yo, tío? Ahí tienes unas balillas en la papelera esa No tengo más espacio Vale, vale Dejaré cosas en el... En estas cajitas de aquí De aquí dejaré el hierro Todo lo relacionado con el hierro que tenga, ¿vale? Pues yo lo dejo aquí en el... En este voy a dejar... Todos los materiales estos que no... No sé ni por qué los tengo Toma, 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 toma esto ¿Qué es? Toma esto El casquito de... minero Toma Te lo he tirado Vale No, pero... pero a ver, ¿quieres ordenar ya de una maldita vez? A ver, pero habrá que hacer... asegurar esto Voy a asegurar la casa por dentro, ¿vale? Vale Que tengo algún bloque más para... Ahora voy Yo tengo... ¿Qué hago? ¿Con estas escaleras qué es lo que hago? Con esas escaleras... rompe Rómpelas Mira, con Johnny lo que hacíamos era... Quitábamos el cuadro este Y poníamos así Así Y hacíamos... Un camino hacia allí Hacia la ventana, ¿sabes? Así por el borde Ah, sí Qué chulo Y además aguantaba porque estaba al lado de la pared Rompe las escaleras tú, anda Voy Mola porque ahora ya no tardan tanto, ¿te? Me acuerdo del primer capítulo Que grabé contigo Que tú cogiste la metralleta y te las cargaste con la metralleta, ¿sabes? Sí, porque se rompían Sí, qué hardcore Pero ya no ¿Qué les ha pasado? Ahora ya no molan, ¿no? No Y la mina la hacíamos debajo de las escaleras, ¿sabes? Sí, podríamos hacerla realmente Pero es que ahora tocan los bloques de verlo que estos No sé macho, es imposible aguantar aquí A ver si por la noche no viene mucha peña A ver, lo he vaciado lo máximo que he podido Bueno, por lo menos tenemos el váter aquí arriba Sí, sí ¿Qué es eso, no? Eso que ganamos Tú ya has looteado todo esto, ¿no? Casi, casi Escucha, yo tengo la cama abajo Déjame unas escaleras para subir Déjame unas escaleras para subir No, sí, sí, sí Puedes saltar lo que gracias al puke ese, ¿eh? De que, tup Venga, ya estoy arriba, ¿sabes? Puedes subir dos bloques en realidad aquí con el salto Es que eres como chungones Lo único que no aguantas tantos golpes Venga Espera, ahora voy, ahora vengo Deberíamos poner la cama O sea, quiero decir, los baúles y todo eso En una zona donde sabemos que no se va a caer Sí, ninguna Sí, coño Hacemos un búnker en el suelo Vale En la mina Sí Pero hacemos la mina Mañana reforzamos la casa todo lo que se pueda Sí Mañana reforzar Y el día siguiente al búnker Vale Me parece correcto Vale Oh, dos libritos Aquí, ¿es una caja lo que está volando allí? Ahora iré más tarde No sé, macho Me ha parecido haber una caja, ¿eh? ¿Los zombis pueden subir por aquí? Pongamos bloques para evitar de que se lo crean, ¿vale? Hostia, no Tú, pues molan un montón los putos muebles de las casas ricas, ¿eh? Ya Eso se pueden grafiar también, ¿no? No sé Pero se podrán Igual en un futuro, sí Lejano y adverso Tú, ahí también hay los vestidores aquí La verdad que las casas ricas están hechas para que parezcan ricas, ¿eh? Hombre, ya Bueno, abajo... ¿Has looteado la cocina? No, no tengo Vale, la voy a lootear A ver, el frigorífico... Ah, está llena de mierda, macho Llevan un poquito de comida y ya está Tenía más comida en las de las casas estas, ¿eh? Claro Boots gráficos Aquí solo tienen una latita o una botella vacía Ahora tienen dos botellas vacías O sea, no la looteo porque ya la había cogido Igual, que me caigo Por ejemplo, el horno debería tener más posibilidades de tener algún guiso Y la nevera, por ejemplo, tuviera agua ¿Sabes? Me he ido por el bug gráfico ese que me pasa, ¿eh? Pero también me estaban pegando, ¿sabes? Son una motosierra, ¿eh? ¿Motosierra? Sí O tu ordenador, no sé Joder, no tienen nada aquí abajo Dios, menudo baños tienen, ¿eh? Ay, ay, ay Tienen comida en el baño, es que es para fliparlo Sí Agua, lo entiendo, pero ¿comida? Sí Por cierto... Bueno Ya está todo looteado Creo Ya está todo looteado Sí Sí, mamá está Sexy Eh... Bueno Por cierto, ahí como... Sí, bueno, sí, está todo looteado, creo Las televisiones allí se podían lootear, aquí no Ah, mira, aquí hay una pabrera Eh, mira Mierda, está bug la puerta, mierda Eh, eso es la... no Hay una puerta buggeada, tío, me he quedado pillado Es que yo flipo con esto, tío Si ahora la cierro No, estoy aún peor Da igual, total, pala que he perdido Malditas puertas Me voy a dar que apareces al lado, ¿no? Supongo Sí, es lo bueno, creo Ahora sí, sí, sí Hola colega Yeah Hola Yeah Me mola la puta linterna, en serio Ya, y encima, si coges la linterna y la tienes en la mano, como es el mismo botón, puedes hacer aún más luz ¿Sí? Sí Chaaaa Por cierto, ¿qué hacemos? Yo voy a convertir todos los tacos en madera Vale Yo... Haz algún cofre Y pon una zona de cofres principal aquí Y mañana, si eso, trasladamos cosas a... A la de abajo Me parece correcto 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 Ahora que no me salía la instalación, ¿sabes? Por cierto Voy a rellenar, eh... Botellas al baño Me parece correcto Vale, yo también Qué asco, tío ¿Has cogido piedras de aquellas? Sí Están ahí Bueno, sí, también te he cogido yo algunas Están en la caja Sí Por cierto, esto hay que asegurarlo más, ¿eh? Ya, ya, ya Y la puerta tapa, alá, que yo no tengo más bloques Pua, espera, que yo las tengo que hacer, ¿sabes? Ay Vale Vale, porque esto es como una serie dentro de otra serie, ¿sabes? Sí, la verdad, porque ha cambiado totalmente la trama La trama, ¿sabes? Cuando la trama es la misma que sobrevivir, ¿sabes? Sí, bueno Eh... Están giradas las tornas Esta es el agua buena Eh, por cierto, eh... voy a hacer la... La forja La hoguera Haz la hoguera, la forja La hoguera se hace haciendo un círculo con las piedras y la forja se hace... Déjame, ya haré yo No, la hago yo, la hago yo, porque yo soy la persona que está grabando y estoy ahora mismo haciendo la hoguera Me parece correcto Vale Y ahora voy a hacer la forja Vale, ¿sabes como se hace? Sí, creo Vale No, no me acuerdo Era... Sí, sí sé A ver, era con un tubo A ver, lo voy a mirar, ¿sabes? Voy a poner... Furniture... Eh... Building... Ese es un forje Forje Forge Anda, ¿cómo instalarse mods? Tools No, tools no Forge Oiga, que ya me venían persiguiendo For... Forging Forge Ah, vale, era parecido Están rompiendo las escaleras ellos, ¿sabes? Pues asegúralo que no suba nadie, eh Si no te corto los huevos Joder, no me jodas He soltado el puto tubo que tenía en la... Creo Sí Nada de esto hubiera pasado si tuviera sus propias físicas Ah, y si tuviera Minecraft physics, ¿sabes? ¿Y eso qué es de Minecraft physics? Físicas de Minecraft Mmm... Vale, ya ha hecho el pasillo de emergencia a la... El pasillo a la... El pasillo a la... El pasillo a la... Por cierto, haz antorchas Ya ha hecho... Bueno, ya ha gastado un par A ver que haya... Que haga más Es... Eh... Hay que... Alumbrar... ¿Se puede meter electricidad en este juego? ¿Electricidad? No... Sí Todavía no Vaya... Como no metan redstone No, pues debería empodearse Porque, joder... Para hacer tanto un propio generador y hacer unas vayas eléctricas, ¿no? Coño... Caro... Y bombillas He hecho bombillas ahí Joder, no... No coloco nunca bien el puto... La forja de mierda Pero bueno... Yo creo que tú, si te lo propones, puedes Sí, yo creo que él también Eh... Que caída... De Romarin Bueno... Ya he empezado a cocinar Ya hay luz Vale... ¿Qué tal va esto? Bien, bien, bien Eh... ¿Has hecho para que no entren... No vayan... No entren debajo? Eso es lo que he intentado, ¿sabes? Vale, hay que intentar que no entren ni siquiera debajo, ¿sabes? Hombre, ya... Eso mañana lo intentaremos Pero claro, necesitamos los bloques aquellos que te había dado, ¿sabes? Mmm... Sí, bueno... Ya... He hecho un muro... He hecho un muro por el exterior, por el lado derecho de la casa A ver si sirve, ¿sabes? Desde aquí con Johnny hicimos un trampolín, ¿sabes? Una cosa, si lo ves, no hay zombies O sea, quiero decir, no hay zombies ahora Ya, pero en realidad sí que los hay Sí, pero si no nos ven... Sí, ya veo ahí, ¿no? Ya están apareciendo Sí Sí La luz es... Mmm... La luz lo ralentiza también Muérete, zombie Tío, anda en una hostia Tío, ¿por qué rompes eso? Para ponerlo de... De... De la manera buena De las frames Por cierto ¿Dónde está el señor? Voy a reparar Vale Que da la verdad que mala impresión esto de... Me mola el movimiento de reparar, tío Sí Que haces con... Clic, clic, clic Que solo mueves la... Clic, clic, clic No, no, que solo mueves la muñeca, ¿sabes? No todo el brazo, sino la muñeca y clic, clic, clic Eh, tapa esto aquí ¿El qué? ¿El qué? Aquí, aquí donde estoy yo Ah, uy Voy a hacer más... Uy Y tú has roto todas estas cosas aquí Yo que he roto, yo no he roto nada Mira, ven aquí ¿Dónde? Estas gritas ¿Veres esta grita? Sí ¿Tú esta estágrita la roto? No No sé Lo juro, papi Yo no he sido papi Da... da mala impresión tener un piso con grita, macho Sí Jeje Jeje, sí Ah, parna ¿Por qué no? Hombre Ah, mira, de verdad, tenía comida para cocinar, que mata un cerdo ¿Quién es Jim? Vale, voy a ver la tele A ver qué ponen A ver qué ponen Los zombies han asesinado al presidente Y están huyendo Estás a cuclillas Oh, el gol de España Gol de España contra Chile Bien Está cambiando el futuro No, no fue contra Chile, fue contra Bélgica, ¿no? El único gol que hemos marcado, creo Que menos Contra Holanda, en tu caso Holanda Qué penoso Le digo que está cambiando el futuro No digas eso, que a tus subs les gustara el futuro ¡Lo va por el culo! ¡Fuera! ¡Fuera, sí! Fuera televisión, ahora le va por el culo No, no, deja, que esta media es donde ponen los Simpsons Joder, macho ¿Y es donde ponen los Simpsons, tío, mala gente? Pues ahora, me he enfadado Tú, están viniendo los zombies Ahora me he enfadado y voy a... Tú, que vienen, que vienen los zombies ¿Dónde? Aquí, mírala Estoy reparando esto No, tranquilo, que si se caen por ahí... Si se tiran por ahí, se caerán ¡Fuera, sí! El zombie contra David, ¿sabes? ¡Ja! ¡Por culo, joputa! a ver, me hubiera todo estaba aquí trolleando el cabrón ¡Y viene otro! ¿Que sube otro? Pues ese para mí Déjame cemarme con él Sonríe la capa Mira Sonríe 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 el rifle Hola Menuda ella Uy que te caes Uy que te caes Que me pillas que me pillas Uy casi Uy Corre Voy a hacer unos pinchos para esta Tu ya tienes bloques para hacer mañana Por cierto Baules donde guardar ¿Has hecho baules? No he hecho baules Espérate papi No tengo madera Yo si toma Espera que voy a hacer un pincho para mi amiga Toma Ya esta, ya esta, ya esta Tu que te he dicho que ya esta Eh Lo quiero todo papi Lo quieres todo papi Toma estos pinchos No quiero pinchos Yo quiero baules Cuidado a tu derecha Que pasa? Hay pinchos No vale Maloso Clávetelo a ver si puedes No, si puedo si Pues eso, el cobre ese para mi Ah que lo has cogido caos Ah no Vale si lo he ido para dejar ahi Tu quita esos pinchos en serio Vale Vale No puedo Por que? No me sale el boton A ver No nos habras pegado no? Si Vale, entonces es por eso que nos salgo Pues entonces hay que pegarlo bien no? Si Si Venga va Que te ayudare Ya Jeeey Que te lo has creido Otra Yaay Ostia Me he quitado la mitad de la vida Tu quitalo en serio Que no puedo Pues trataré ostias Muere Que si lo has puesto ahora sabrás quitarlo Vale pues me los clavo Por que? Para romperlos A ver pues clávatelo otra vez Indecente No vale, no clávatelo bien Bueno ya me lo he quedado yo Barricada Venga y encima no muero Va paso, osea Ojo puta No me robes cosas No me robes cosas La antorcha si Que no me robes Mala gente Hay que iluminar esto mas Pues no lo has iluminado Ya esta Ah ya estaba haciendo cofres Ah mira ya tengo un cofre Vale hacemos este cofre para la forja ¿Has hecho la forja? Si, si están todas en la habitacion Vale Nosotros lo soliamos poner en la habitacion general ¿Donde esta? La forja Aquí, aquí, aquí esta todo Aquí esta todo Vale voy a poner esto aquí Quita, quita, quita de ahí Vale, vale Queda una orilla Y salimos, vale La comida donde la ponemos Pon un cofre de comida Rápido Que voy a dejar la comida Rápido Blablabla Y antes de que termine el episodio Y antes de que termine el episodio Antes de que termine el episodio Esta la maleta es la de la comida Vale Y bebida Tengo aquí agua que se ha de pulificar Tengo aquí agua que se ha de pulificar ¿Vale? He dejado el agua que se ha de pulificar en la maleta ¿Vale? La bota un bulky water Vale Vale, entonces hay que dejarla ahí con cuidado Con cuidadín Eh, tu sombrero de cowboy Bueno, esto me lo voy a comer Te estás quemando, tío Casi Suena la tita del perro Voy a dejar esto en el baúl de la forja ¿Tú dónde estás? Ah, que has cogido todo el baúl de la forja Sí, he cogido todo lo de la forja y... Y similar Déjame mirar Espérate Bueno Bueno, mejor lo del revólver no lo dejo ahí, ¿sabes? Que si se cae Oh, Dios, que le tendremos que explicar al... De esto lo que ha pasado, ¿sabes? Guau, le va a decir Me cago, ¿cómo has... ¿Qué ha pasado? No, no, dile Tú mira el vídeo y ya está Que si te da una visita Ay, no, esto lo maté Por cierto, no hemos hecho café hoy Tengo tres todavía No te preocupes No, yo tengo ocho Ehhh, cigüeña, cabeza No te preocupes No te preocupes Encima, qué hueeee Toma Te voy a hacer un regalo muy bueno Toma Ay, mi papi Que me ha purificado agua Digo que me ha hecho café Digo que me ha dado vendaje Jajajajaj Voy a purificar el agua Vale Oh Has cazado cerdo, ¿no? Al final Sí Me lo llevo Me lo llevo Vale, estoy haciendo agua Purificado Toma, una azada ¿Qué? Toma, pa' ti Ya tengo una Pues otra Gracias Por lo que... Ah, no, pues no te... Son las ocho Porque la he dejado, ¿eh? Nos tenemos que despedir, son las ocho Sí, sí, sí Bueno Nos vemos en la próxima, ¿vale? Chao, chao Adiós 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 Adiós